Cualquier información transmitida refleja el punto de vista de algunas fuentes, más no el de este canal. Se recomienda discreción del espectador. Fernando del Solar da detalles de la pensión que le paga a sus hijos. El conductor reveló cuáles son los gastos que mensualmente cubre para pagar la manutención de Luciano y Paolo, los dos hijos que procreó con Ingrid Coronado. Pese a la pandemia por el virus y a que sigue luchando por recobrar por completo su salud, Fernando del Solar no deja de cumplir con sus obligaciones como papá y ahora el conductor de origen argentino compartió cómo le hace para no desamparar económicamente a sus hijos. Fernando reveló los gastos que mensualmente genera como parte de la pensión que le da a sus hijos Luciano y Paolo, fruto de su relación con la también conductora Ingrid Coronado. En entrevista con el programa de primera mano, Fernando del Solar expresó, mensualmente me ocupo de los gastos de su colegio, seguro médico y otras cosas más como dentista, ropa, uniformes e inscripciones de los niños, reveló el conductor. El presentador de televisión admitió que ha sido complicado para él continuar pagando la pensión de sus hijos por la falta de trabajo que hay debido a la crisis que ha causado la alerta sanitaria por el coronavirus. Es un tema complicado el no trabajar, no generar, hace que uno apriete y recorte los gastos. Pero bien administrados tus ahorros, se marcha bien, prosiguió el presentador. Fernando comentó que sigue viendo a sus hijos y que los menores pasan una semana completa en su casa, pero sobre su actual relación con Ingrid Coronado, prefirió no decir nada. Cada vez que hablo se genera un problema, entonces prefiero no tocar ese tema. Tengo dos hijos maravillosos y todo es por ellos, señaló el presentador. Cabe recordar que Ingrid Coronado y Fernando del Solar mantuvieron un romance que duró desde el 2008 hasta el 2015. Fue en ese mismo año que el argentino anunció que su matrimonio atravesaba por una crisis que desembocó en su divorcio. Proceso legal que continúa, según contó Ingrid Coronado en una entrevista con el programa Ventaneando. Hay algunos asuntos legales que siguen y es un proceso que ha tardado más de lo que esperaba. Pero sí puedo decirte que emocionalmente esas heridas están sanadas y me he dado cuenta de que todo eso que sucedió es algo bueno para mí, reveló la conductora en dicho medio. Suscríbete a nuestro canal y activa la campanita para recibir todas las notificaciones.